Toca play para empezar Jugar Toca en un espacio para añadir tu nombre Usa el teclado para escribir tu nombre Llamando a la patrulla, llamando a la patrulla Aquí Raider, una gran tormenta está causando problemas en Bahía Aventura Necesito todas las patas que pueda para la misión Y sobre todo necesitamos tu ayuda ¿Quieres ayudar a la patrulla a salvar Bahía Aventura? Vale, veamos los lugares en donde nuestros amigos necesitan ayuda Recorre la ciudad de Bahía Aventura y mira donde podrías echar una pata Para ver que premios te otorga esta misión, toca aquí Cuando elijas el lugar, escoge al perro que quieras que dirija la misión La Bahía, elige un perro que dirija al rescate Antes de tirarlo, ¡reciclarlo! Turbot necesita ayuda en la bahía La tormenta ha provocado unas olas que han hecho que la carga de su barco se vierta en el mar Creo que necesitamos un cachorro que recicle y otro acuático para este trabajo Rocky y Zuma, ¡os toca! ¡No hay nada imposible para la patrulla canina! Así es como puedes ayudar a la patrulla canina Para saltar, toca la pantalla ¡Buen trabajo! Los cachorros también pueden hacer un salto doble Toca la pantalla para saltar y vuélvela a tocar mientras el cachorro está en el aire para saltar todavía más alto ¡Muy bien! Si llegas a un lugar y no puedes seguir adelante, llama a un compañero para que te ayude Toca la placa de tu compañero ¡Así se hace! ¡Ayuda, Zuma! Toca la placa de Zuma para que nos ayude ¡Yo me encargo, Rocky! ¡Así se hace, Zuma! ¡Me encantan las galletitas! ¡Bien! ¡Wally! ¡Eres una bolsa muy buena! ¡Alucinante! ¡Bien! ¡Cuidado, Marshall! ¡Que no quiero mojarme! ¡Soy la captura del día! ¡Ayuda, Zuma! Toca la placa de Zuma para que nos ayude ¡Yo me encargo, Rocky! ¡Así se hace, Zuma! ¡Más galletitas! ¡Más galletitas! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Alucinante! ¡Ayuda, Zuma! ¡Toca la placa de Zuma para que nos ayude! ¡Yo me encargo, Rocky! ¡Gracias, Zuma! ¡Me encantan las galletitas! ¡Alucinante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Encontramos las crías de tortuga! ¡Alucinante! ¡Alucinante! ¡Más galletitas! ¡Más galletitas! ¡Qué bien! ¡Vamos para allá, Capitán Turbo! ¡La tormenta ha arrastrado muchas cosas al agua! ¡Tenemos que encontrar todas las cosas que han caído a la bahía! ¡Pasa el dedo por la pantalla para que se ilumine con mi linterna hasta encontrar todo lo que se ha hundido en la bahía! ¡Qué hallazgo! ¡No! ¡Eso se queda en la bahía! ¡No! ¡Eso se queda en la bahía! ¡Qué hallazgo! ¡La bahía ya está más limpia! ¡Qué hallazgo! ¡Ya hemos encontrado otra cosa! ¡Buen trabajo! ¡Lo hemos encontrado todo! ¡Muy bien! ¡El agua ya está limpia! ¡Y el Capitán Turbo podrá llevar su cargamento a su destino! ¡Patrulla Canina, todos a una! ¡Muy bien! ¡Ya hemos limpiado toda la bahía! ¡Mira cuántas galletitas has recogido! ¡Genial! ¡Has ganado el hueso de plata! ¡Mira cuántas placas has ganado! ¡Toca jugar otra vez para jugar en el mismo lugar! ¡O toca lugares para jugar en otro lugar! ¡Patrulla Canina al centro de mando! ¡La bahía, elige a un perro que dirija al res... ¡Preparados, listos y a mojarse! ¡Turbo necesita ayuda en la bahía! ¡La tormenta ha provocado unas olas que han hecho que la carga de su barco se vierta en el mar! ¡Creo que necesitamos un cachorro que recicle y otro acuático para este trabajo! ¡Rocky y Zuma, os toca! ¡No hay nada imposible para la patrulla Canina! ¡Pues claro! ¡Rocky, échanos una pata! ¡Toca la placa de Rocky para que nos ayude! ¡Voy para allá, Zuma! ¡Gracias, Rocky! ¡Galletitas a tope, tío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rocky, échanos una pata! ¡Voy para allá, Zuma! ¡Bien hecho, Rocky! ¡Qué pasada! ¡Pues claro! ¡Cuidado, Marshall! ¡Soy la captura del día! ¡Pues claro! ¡Sí! ¡Oye, Wally, ¿cómo está el agua? ¡Rocky, échanos una pata! ¡Toca la placa de Rocky para que nos ayude! ¡Rocky, al rescate! ¡Gracias, Rocky! ¡Bien! ¡Pues claro! ¡Sí! ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Pues claro! ¡Casi! ¡Bien, hemos encontrado a las tías de tortuga! ¡Pues claro! ¡Ay, ay, Capitán Turbot! ¡Vamos para allá, Capitán Turbot! La tormenta ha provocado un desastre. La bahía está llena de basura. Tenemos que recogerlo todo y separar lo que se puede reciclar de la basura. Toca un objeto para recogerlo. Luego, toca el sitio correcto donde debo colocarlo. ¡Toma ya! Así se clasifica. ¡No! ¡Intenta ponerlo ahí! ¡Bien pensado! ¡Te has equivocado! ¡Toma ya! ¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡Lo has conseguido! ¡Así se recicla! ¡Ahora la bahía está como nueva! ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Muy bien! ¡Ya hemos limpiado toda la bahía! ¡Mira cuántas galletitas has recogido! ¡Genial! ¡Has ganado el hueso de plata! ¡Mira cuántas placas has ganado! ¡Toca jugar otra vez para jugar en el mismo lugar! ¡O toca! ¡Patrulla canina al centro de mando! ¡Gracias! ¡Gracias!